Hola que tal damas y caballeros sean bienvenidos a este canal, les saluda Agus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un producto de la marca Kenwood, se trata de un reproductor de discos compacto muchos los conocen como los Wildmans, aunque bueno, no es oficialmente un Wildman, su modelo oficial es DPC-971 bueno, este reproductor a diferencia de los famosos Sonic Wildman, los Panasonic y otras marcas tiene características y funciones muy específicas que lo hacen ser, o bueno, que lo hacen distinguirse de cierta forma del resto a pesar de no ser un Sonic Wildman, en este video vamos a mostrar precisamente esas características y sobre todo que calidad de audio nos ofrece, ok? bueno, vamos a empezar, lo primero, lo primero que es lo estético, ok? este dispositivo tiene una estética muy suave porque como pueden darse cuenta se alcanza a reflejar parte de lo que es pues el entorno, miren ahí está muy suave, es un acabado gris, plata, oscuro con una laca muy pero muy suave, transparente, entonces se alcanza a semi reflejar ciertas cosas, ok? entonces, su display es tipo LCD, vamos a verlo desde esta perspectiva, ok? su display dijimos que es tipo LCD y en este modelo se retroilumina en color verde cada vez que uno presiona las teclas, ahí está, te saluda, dice hello, no disc, es correcto, no hay disco, todo bien, ok? entonces, esta pantallita, a diferencia de otras también, es lo suficientemente amplia, ancha para poder leer toda la información que te va a dar ahí, está muy bien posiblemente al conectar el adaptador de corriente directa de 4.5 volts, aunque aquí no nos dice pero ya por experiencia este tipo de dispositivos es la medida de voltaje que requieren, ok? por lo cual van a tener que buscar un adaptador de corriente directa compatible si es que lo quieren usar de esa manera mira, si quieren el adaptador de corriente directa original van a tener lo que buscar con la marca y el modelo, ok? aunque bueno, en este caso la prueba la vamos a hacer con pilas recargables son dos pilas tipo AA lo pueden usar de esta manera sin problema, ok? y si, el efecto de retroiluminación en la mayoría de reproductores de discos compactos son, bueno, se activa estando conectada a adaptador de corriente directa ok? entonces, si habría que buscar y también, si no encuentras el original podría ser que un universal posiblemente tenga alguna punta que sea compatible es un poco complicado que le sea compatible porque este tipo de punta que tiene al interior de plástico y todavía tiene otro orificio ahí es como que muy específico, ok? vemos aquí salida para audífonos de 3.5 milímetros un puerto para el remoto también le damos vuelta para acá la perilla de control de volumen esta está muy suave, ahorita van a ver por qué no tiene ningún tipo de número tanto arriba como la parte lateral ok? para indicar a qué nivel estamos lo que es el acceso a la compuerta deslizas a la derecha se abre, aquí tiene su soporte bien suave este lado no tiene, pero es suficiente, ok? ahí está si lo recorres todo a la izquierda vas a ponerlo en modo hold que quiere decir bloqueado tanto físicamente porque ya no se va a poder abrir la compuerta como electrónicamente ahí si queremos tocar música ya no va a responder para nada, ok? esto es algo que de repente las personas se olvidan de activar y de pronto dicen no, sabes qué? no está funcionando el reproductor pero es que no le quitan el hold vamos a quitárselo play ahí está otra vez y va a decir que no hay disco lo cual es correcto, ok? y aquí tenemos otra ventanita es una plaquita que dice remote es un sensor entonces este dispositivo originalmente salió con un control remoto el cual obviamente no lo tengo pero si se podía operar a distancia ok? y en esta parte posterior no encontramos nada más que puros orificios este orificio tiene una rosca como para atornillarse en algún kit de vehículo no sé, algo así ok? que más se nos pasa? bueno eso es prácticamente todo en la parte de la base aquí está la etiqueta del fabricante y nos va a indicar que fue fabricado durante enero de 1997 en Japón made in Japan ahí está ok? ahí está el número de serie terminación 293 ok? sin embargo este reproductor de discos compacto tiene un detalle al momento de darle lectura a los discos no siempre sucede lo que van a ver más adelante solamente en ciertas ocasiones es decir es un comportamiento aleatorio ok? en ocasiones puede darse el caso que teniendo el disco ya instalado tú presionas playback y se comporta anunciando diciendo que no hay disco esta leyenda te la va a arrojar a veces aún teniendo el disco instalado entonces lo que vamos a hacer es presionar stop que significa apagar el equipo abrirlo cerrarlo y otra vez darle playback en algunas ocasiones va a ser necesario remover el disco volverlo a instalar cerrar y darle playback ok? pero ya una vez que lo ha identificado el disco que sabe cuántas pistas tiene etcétera etcétera ya con eso va a poder navegar vaya que la navegación si la hace de manera muy bien no digo que es un relámpago pero si puede leer todas las pistas de un disco vamos a probarlo con discos de audio normal no es compatible con mp3 los discos que voy a utilizar son discos de avados copias pirata pero tienen música de la librería de youtube entonces cada pista aproximadamente dura como un minuto y medio o dos minutos por lo cual considerando el tamaño de cada disco le caben pues máximo 30 canciones ok? pero originalmente serían discos originales y grabados de 18 20 23 canciones aproximadamente ok? eso es el tipo de discos que son compatibles con este reproductor ok? bueno entonces lo físico ya dijimos que está muy bien se ve muy bonito está entero no está quebrado todo suave entonces vamos a ir con las funciones de este dispositivo que está muy suave ok? lo primero lo primero vamos a darle énfasis a lo que son los controles de reproducción playback pausa stop avance retroceso de pista ok? bueno sigue lo lo siguiente será esto ok? este reproductor de discos compacto tiene esta función que es protección electrónica antiimpactos esta viene a dos niveles high and low ok? y bajo aunque a decir verdad yo les voy a ser sincero esta protección electrónica no es tan efectiva digamos que no es buena ok? porque bueno a diferencia de la chip protection que tiene sony chip protection es completamente 100% o 200% super efectiva pero las protecciones electrónicas antiimpactos de por si se medían en cierta cantidad de segundos podían ser 30 40 segundos 45 etc ok? entonces esas protecciones electrónicas antiimpactos se medían en esa unidad y cada vez que recibían un golpe o una vibración lo que sea se iba mermando se iba bajando la intensidad de la protección es como cuando estás con tu móvil y entras en una zona que no tienes mucha señal se va bajando igual entonces cada impacto iba debilitando la protección hasta que de tanto impacto pues se acababa la protección y se brincaba la música y tenías que esperar a que se cargara otra vez la protección y reanudar retomar la música desde donde se quedó lo cual pues si era un poco molesto ok? pero en este caso la protección electrónica pues como que está algo sensible si le das unos impactos y de repente a veces si se va a defender bien y en otras ocasiones como que de tanto impacto pues si se va a mermar por completo ok? pero en este video vamos a ponerlo a prueba también en esa cuestión del otro bueno abajo de este botón que ya vimos que es para protección electrónica antiimpactos vamos a ver este otro que dice play mode modo de reproducción y también búsqueda search ok? por ejemplo si yo estoy reproduciendo x canción y quiero avanzarme a cierta parte de la canción al minuto 2 o al minuto 1 y medio de la canción lo que voy a hacer es presionar este botón y después me va a habilitar la función de avanzar pequeña cantidad de segundos durante la reproducción de cierta pista ok? porque si tu mantienes presionado este botón no te va a responder no va a avanzar entonces presionar este botón es saltar pista hacia adelante ok? retroceder con este otro pero si tu antes presionas este botón ya te va a habilitar avanzar o retroceder pequeñas cantidades de segundo durante la reproducción de una pista ok? es la única manera en como se puede hacer eso y bueno vamos con estos dos controles que están acá este de arriba que dice V-Boost es un refuerzo de bajos y vaya quiero hacer un gran énfasis en este dispositivo con esa función vaya que precioso se escucha ese refuerzo de bajos ok? la verdad es lo mejor lo que más me gustó de este equipo independientemente de su diseño sus funciones el control de volumen que ahorita lo van a ver está muy suave el refuerzo de abajo es verdaderamente notable y si está bien reforzado si se escucha súper suave ok? es decir no hay ninguna queja ahora lo que es el botón de abajo repeat este nos va a dar también modos bueno no exactamente no exactamente modos de reproducción aunque realmente este debería ir acá play mode y aquí debería ir con otro nombre porque al presionar este botón de abajo nos va a ofrecer lo que es modo de reproducción con repetición sin repetición y aleatorio ok? el único modo que no posee este dispositivo es el modo programado ese es el único que no posee pero lo que es modo continuo modo aleatorio si cuenta con él y lo hace de manera correcta ok? y bueno ah ok nos estamos olvidando de la parte buena que es el control de volumen habíamos dicho que no tiene ningún número estampado grabado tanto en la lateral como en la superior eso es porque el volumen tú lo vas a ver reflejado a qué nivel estás aquí en la pantalla cada vez que tú subas o bajes el volumen vas a ver una cantidad entonces para que se den la idea el volumen va de los 0 hasta los 62 puntos ok? cuando la mayoría de equipos van de los 0 hasta los bueno de 0 hasta 30 0 a 50 yéndome muy grande pero este es hasta los 62 ok? lo cual si tiene un margen bastante amplio de poder elevar el volumen y con este refuerzo de bajos que mencioné la verdad está súper bien ok? entonces vamos a pasar a las pruebas ya los hechos ok? lo vamos a dejar aquí y aquí vamos a hacer las pruebas de reproducción para que vean exactamente a lo que me refiero ok? tenemos nuestro cable aquí de 3.5 milímetros y lo vamos a bueno vamos a conectar al final mientras tanto vamos a ir instalando el disco vamos a hacer la prueba con 3 discos son discos grabables ok? serán una sola vez ahí está el primero youtube music número 1 ahí está disco normal ok? y vamos a conectar aquí en salida de audífonos ok? ok? vamos a dejar así a ver me quedan por acá ahorita vamos a hacer más acercamiento aquí al ahí se ve perfecto ok? bueno ahí está ok? vamos a dar playback déjame bajar aquí el volumen no va a estar todo lo que da ahí está vamos a dar playback hello ahí se escuchó que empezó a girar ahí está ya está leyendo mira rapidísimo ahí está leyendo perfectamente mira y se lee muy bien los dígitos bastante limpios vemos dice 0 1 que es el número de la pista ahí va avanzando el tiempo en la parte superior vemos una como barra que podría parecer como la batería pero no es así esa significa el nivel de protección ok? la protección antiimpactos ahorita está a tope y así mismo la protección de antiimpactos está ok está en su modo alto high ok y también ahorita ya que activemos otras funciones la van a ver ahí ok listo ahí está todo bien entonces vamos a ir subiendo el volumen ok vamos a hacer acercamiento aquí para que vean la cuestión del volumen como se pinta aquí en la pantalla ok vamos a ir subiendo el volumen eso no el garrafón ahí va vamos a regresarlo desde el inicio checa ahí está ahí está digitalmente te indica que volumen estás ok voy a poner pausa solamente para que vean hasta cuánto es lo máximo 61 62 este es el nivel máximo de volumen que da ok sigamos refuerzo de abajo ¿sabes? no ¡Gracias por ver el video! 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 o cerca de... se escucha como que la radiografadora o las bocinas ya no... ya se quieren saturar o retumbar de más porque... ya... les digo, no son bocinas tan fuertes... pero si este dispositivo lo conectamos a un amplificador... ahí si va a lucir bastante bien... entonces... ahorita de momento estamos conectándolo a una radiografadora que se considera de uso personal... personal audio system... ok... estamos ahorita en... la canción número 2... ok... ahí esta la 2... miren... ok... ahí se pinta abajo el refuerzo de bajos... ahí esta... y por ejemplo la... la protección electrónica antiimpactos... vamos a poner la prueba... ok... supuestamente... ah... voy a brincarme de canción... ahí esta... vamos a poner a prueba la protección electrónica antiimpactos... con esta canción... le vamos a dar unos golpes... y vamos a ver hasta que punto se debilita... ahorita esta en su... nivel... alto... de protección... cuando digo nivel alto... me refiero a que va... supuestamente a resistir mas impactos... y no se va a descargar tan rápido... cuando tu lo pones en nivel bajo... low... eh... se va a recargar muy rápido... pero no va a resistir tantos impactos... entonces es... alto nivel... resiste mucho impacto... tarda en recargarse... mientras que... bajo nivel... eh... resiste poco... pero se recarga rápido... ok... vamos a seguir... ahi va a poner una raya... con la 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 raya... Ahí está Ahí prácticamente ya abusamos De los impactos y pues ya Se perdió la protección, se interrumpió La música y tienes Que esperar hasta que lo retome Otra vez y vuelva a cargar La protección electrónica Ok, puede demorar Esa condición Aunque como dije Tendría que abusar de los Impactos, de los golpes Para poder que se Brinque Ok, yo pienso que cuando hice La primera prueba me inspiraron Ahí está Se va a recargir Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok, aquí ya lo abrí Ok, lo que quería era regresarlo a su posición original Ok, aquí vimos que Por ejemplo Al recorrer Este botón deslizable Todo a la izquierda Se bloqueó Entró en Hold Y todos los comandos De reproducción Quedaron bloqueados El único que no queda bloqueado Es la perilla De control de volumen Por lo visto Esta si la podemos seguir controlando A pesar de que esté En función de hold Pero los demás Quedan sin efecto Ok Y bueno Lo mismo Esas bocinas De la radiograbadora Que tengo Como que no le hacen mucha justicia Al sonido Que debería proporcionar Este equipo Realmente da para más Ok Vamos a Vamos ahora a activar Lo que son los modos De reproducción En este caso Aleatorio Con la petición Etcétera Ok Playback otra vez Ahí está Ok Vamos a Presionar aquí Cuando dice Repeat Ok Vamos a ver acá Aquí desde este ángulo Mejor Ok Repetir Uno Quiere decir Que cuando se acabe Esa canción Cuando se acabe Esta canción La voy a volver a repetir Cualquier canción Que estés tocando Mira Vamos a avanzar En las pistas Para que veas Que rápido avanza Ahí está Suave Esto Ok Ya vimos Que se pintó La leyenda Que dice Shuffle Es aleatorio Shuffle Ok Ahí está Shuffle Entonces Ahorita Si le doy a avanzar Va a brincar A cualquier otra pista Del 18 Al 25 Del 25 Al 4 Se va A los extremos Ok Está bien suave Porque Ok Vamos a avanzar Unos cuantos segundos Para ello dije Que hay que activar Acá abajo Ahí está Este es FF Fast forward Adelantar FB Regresar Ok Fast back Fast back Como el carro Ok Vamos a darle play Ah ya Se me Fue a otra canción Ahí está Ok Lo que pasó Es lo siguiente No es que no funcione Sino que Cuando está propadeando Esa leyenda Que les acabo De mencionar Tienes que Inmediatamente Presionar Ya sea adelantar O retrasar Depende De lo que tú Andes buscando Ok Pero si desaparece La leyenda Como ahorita Si yo le presiono Aquí Se va a ir A otra canción Entonces Vamos a darle Playback Este activamos Ahí está No es que no funcione No es que no vie No es Que no No es que no No es que en Tienes que Fin Desde No Red Ok, seguimos avanzando al azar Ok, en esta canción por ejemplo Nos percatamos con mayor facilidad De que por ejemplo Si este dispositivo se conectara a un amplificador Que tenga la suficiente fuerza, potencia Para recibir esta señal de bajo Lo iba a multiplicar, a expandir Sabrosamente la verdad Ok, porque como les digo Este sistema de radio grabadora Es de uso personal Y no tiene tanta potencia Ok, por eso se escucha como que ya Las bocinas están saturadas Están ya que no pueden Entonces oye muy feo Un sonido, un retumbo muy feo Ok Y aparte Lo que me gusta es de que Aunque no tengas aplicado El refuerzo de bajos De todas formas el sonido se escucha Muy claro, muy limpio Es muy nitido el sonido Ok, entonces Está muy suave por eso Nos falta aquí ver lo que es El nivel de protección Mira, aquí lo voy a cambiar Y ahora ya se fue a lo que es Low Ok Un nivel de protección Bajo Y también lo puedes quitar Por ejemplo Si tú lo dejas fijo en un lugar Que bueno Sería lo más recomendable Alto Bajo Y apagada Ok Vamos a dejarlo así en apagado En apagado cualquier vibración Cualquier impacto Va a cortar la música Ok Vamos a seguir Ok Esto es lo que pasa Cuando la protección Está apagada Ahora la vamos a poner En Vamos a poner En En nivel Bajo Ahí está Low Que toque Tiene que Recuperarse Ok Ahí se recargo Muy rápido Vieron que subió Prácticamente al instante Ok A diferencia de la High Que es la máxima Protección Ahí si tarda en ir cargando Ok Pero La Low Así como carga rápido También rápido Se descarga Ahí está Dos Tres Golpes Y se descarga Ok O sea Es Es bajita La protección Si Aguanta Uno que otro Impacto Pero no tanto Estar así Como que Ok Entonces Para ese caso Si va a estar En un entorno Que tenga Mucha vibración Mucho Impacto Entonces Seleccionar Lo que es La El modo De Alta Ok Así como Aquí Ahí está High Ahí está Otra vez En High Vamos a darle Reproducir Tiene que cargarla Tiene que retomar La música Ahí a veces Si se tarda Un poquito Cuando sucede Eso Bueno Cualquier rato Sale Vamos a Seguir avanzando 24 24 Y Éể ¡No! Vamos a detenerlo y voy a extraer el disco, la verdad todo funcionando bien, todo lo que son los modos de reproducción, la protección electrónica ante impactos también. Hasta ahorita todo va muy bien, disco de música número 2, es disco de audio normal, lo que quiero mostrar es que en ocasiones, no siempre, pasa que teniendo el disco al interior, de pronto te puede salir la leyenda de que no hay disco, pero si sale eso es cuestión de apagarlo, prenderlo, y en ocasiones tal vez sacar el disco, pero ya una vez que el disco ha sido identificado, como ya vieron puede avanzar de extremo a extremo en el disco, puede estar yendo y viniendo sin problema. Vamos a ver playback Ahí está haciéndole yo bien ¿Saben qué es lo que estoy pensando? Que tal vez mis pilas estaban un poco bajas cuando hice la prueba antes de este video Porque ahorita está funcionando todo bien Y aquí por ejemplo, al momento de cambiar de disco, el modo de reproducción ya quedó en modo normal, continuo, o sea, no se mantiene el modo Aleatorio, si tú quieres volver otra vez a escucharlo en modo aleatorio, tienes que ir aquí donde dice Repeat y presionar Repetir uno, repetir todo, o aleatorio Y aquí está, todos los modos están apagados, quiere decir que va a ir tocando canción tras canción hasta el final del disco Y aquí está, todos los modos están apagados, ok, vamos a hacerlo así Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Hasta suave En la anterior canción, la última canción que estamos tocando del otro disco se me pasó a mencionar Pero, por ejemplo, ahorita esos punch, esos golpes de bajos que se escuchan Cuando está aplicado el refuerzo de bajos, la verdad, en un amplificador, en un home theater Se va a escuchar súper súper hermosos esos bajos, ok Ok, vamos a ir hacia adelante Por acá Vamos a ir avanzando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La última. La última. Vamos a probar otro disco. Vamos a probar el tercer disco. Y yo pienso que si estaba sucediendo lo de la descarga de las pilas y andaban un poquito bajas. Yo creo que por eso no me identificaba el disco. A ver, vamos a ver que anda con este. Play. Se oye que si lo va a leer. Ahí está. Si, si lo va a leer. Ahí está. 23, se va de extremos a extremos. Ahí vemos. Era 23, 4. Así se va. Va y viene, va y viene. Esto se va de extremos. 22. Primer track ya lo escuchamos. Quiense. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si parecía una canción de Fleetwood Mac, pero no Ok, pues la verdad, bueno, este video, les soy sincero, lo pensaba hacer que durara a lo mucho unos 30 minutos Pero la verdad, el sonido de este reproductor te atrapa Aunque no quieras, te entra una especie como que quieres escuchar más, más, más Y escuchar más música con este reproductor Voy a intentar así, rapidito, otra vez, que los lea, así nomás que empiece a la lectura rápido A ver, ahí me saluda, hello Ahí está, tocando bien Ok, ok, ahí está Abrimos El disco número 2 Ahí está también, está tocando Sin problemas Y nuevamente vamos a tocar este disco que fue el último Ahí está Sin problema Yo pienso que eso es lo que pasó cuando estaba probando este dispositivo Que, por ejemplo, las, sí, las pilas ya estaban como que tal vez un poquito menos de la mitad Y ya estaba, estaba siendo insuficiente para, para, por ejemplo, la potencia que maneja este dispositivo Posiblemente eso Porque ahorita ya todo está funcionando bien Y lo que pasaba era de que De que en ocasiones Tú le ponías el disco Le das play y decía no hay disco Entonces Tener que abrir, cerrar y todo eso Pero Por lo visto ya ese comportamiento ya quedó fuera Y está funcionando muy bien La verdad está funcionando bastante bien Ok Próximamente voy a grabar un video Y lo voy a colgar aquí en lo que es YouTube Y uno en Instagram Pero ese video va a ser con música registrada Con música con derechos de autor Para que puedan escuchar mejor Ok Música conocida Vamos a remover aquí las pilas Sí, lo que pasa es que al final Las recargué Porque iba a ir a checar otros productos Y pues ahorita No las he usado tanto Entonces todavía tienen Están frescas Tienen suficiente carga Voy a hacer aquí acercamiento Porque allá al fondo Este terminal que se ve aquí Y esa terminal fue ¿Cómo podemos decirle? Bueno Fue Restañada Porque Sí tenía un poquito de De óxido Ahí vamos a hacer un acercamiento Entonces se tuvo que sacar Esta terminal Y aplicarle soldadura Con la que soldan los cables estos Un baño así como de estaño Para que quedara bien Del otro bando no hay problema Porque está perfecto Al igual que la otra terminal Que está en seguida de él Pero esta era la única Que sí tenía Un poquito ahí de De oxidación Digo no está cargahumida De nada Pero Quise darle Este baño De estaño Para que quedara pues bien Y evitar sobre todo Que se volviera a formar óxido Ok Entonces pues bueno Así es como funciona Este equipo La verdad está muy suave Tiene un sonido Bastante interesante Las funciones que ya vieron Pues también son muy interesantes Y su diseño es bastante bonito Ok Está muy suave A diferencia de otros que Que pues bueno Son así como que muy típicos Ok Bueno entonces Llegamos al final de este video Espero les haya gustado La verdad Disculpen que me extendí Pues mucho aquí con la música Pero la verdad Así como que La música te fue atrapando Hasta que Bueno dije No sabes que ya Córtale Si no vamos a aventar Una película y media Aquí Entonces Pues bueno Ok Ahí lo tienen Reproductor Kenwood Fabricado en Japón Durante 1997 Sigue funcionando todavía Sigue funcionando Ok Tiene su láser Original Todo Todo es original Al interior Ok Salvo el detalle Que Dije De la Terminal Eso fue Una Una mejora Que se le hizo Ok Es la misma terminal Pero está Rebañada En estaño Para que pueda resistir Pues más tiempo Y que no se vuelva Otra vez a formar El óxido Y carcoma En lo que es El metal Ok Entonces pues bueno Si les gustó el video Por favor apoyen Con un like Compártanlo Comenten Suscríbanse Y estén al pendiente De nuevas actualizaciones No olviden Visitar El apartado La descripción Que es donde está Un enlace directo A nuestra tienda Si a alguno de ustedes Le interesa Adquirir este producto U otros que tenemos ahí Con mucho gusto Estamos a la orden Visiten nuestro Instagram Ahí vamos a dejar Un video De este equipo Pero reproduciendo Música Con derechos Y lo que voy a hacer Para no quedarnos Todos así como que Con la duda Que tanta potencia O que tanto Puede levantar Estando conectado A un amplificador Voy a hacer un video Conectándolo A un amplificador Que es el que ya Ha presentado aquí antes Y en la otra habitación Para que esté todo Así apropiado Ok Entonces Pues muchas gracias Jesús Wacker Nos vemos hasta la próxima Que esté muy bien Saludos cordiales Para Natalia Muchas gracias Por comentar aquí En los videos De discos Compacto En los reproductores De CDs Saludos a Gabriel Vargas Saludos también A Cosme Pereda También que nos Comenta bien suave Aquí en los videos Muchas gracias Amigo Cosme Saludos para ti Y pues este Saludos a todas las personas Que nos visitan Nos comentan Ok Lo valoro mucho Yo soy Gus Wacker Le deseo que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye